La extraño compadre No hombre, con esta canción se te va a olvidar Será, es que es una larga historia Pues cuéntanos Amigos, no sé qué hacer para olvidarla Para olvidarme del sabor que hay en sus besos Amigos, se me ha secado la garganta Y se me antoja echarme un trago A ver si un poco me levanta Amigos, ya tengo ganas de llamarla Me muero por bailar con ella Un combión, mariachi o reggaetón Amigos, yo necesito alguna opción Para alegrar el corazón Porque no para este dolor Sírvanme un tequila Para olvidar esta herida Para olvidarme de sus besos El calor que hay en su cuerpo Yo perdí su dulce amor Y ahora lo busco en lo amargo del alcohol Sírvanme un tequila Para olvidarla una vez más Porque hoy quiero tomar Para empezar a sacar Ya sé que hoy no la olvidaré Pero al menos con tequila El dolor me sabe bien Sírveme un tequila Con la botella En este momento todos se toman un shot ¡Salud! ¡Venga! Yo te voy a besar Mi niña preciosa La tensión sexual Es muy peligrosa Es mala palo Nervo Yo pienso miedo en celos No sé qué estoy diciendo Sírvanme un tequila Para olvidar esta herida Para olvidarme de sus besos Del calor que hay en su cuerpo Yo perdí su dulce amor Y ahora lo busco en lo amargo del alcohol Sírvanme un tequila Para brindar una vez más Porque hoy quiero tomar Para empezar a sacar Yo sé que hoy no la olvidaré Pero al menos con tequila El dolor me sabe bien Yo sé que hoy no la olvidaré Pero al menos con un tequila El dolor me sabe bien ¿Por qué no la olvidaré? Yo sé que hoy no la olvidaré Pero al menos con un te rejo Gracias.